De la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados ya que Él mismo está envuelto en debilidades Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo debe ofrecerlos también por los suyos propios Nadie puede apropiarse ese honor sino sólo aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote se la otorgó quien le había dicho Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy O como dice otro pasaje de la Escritura Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec Precisamente por eso, durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad A pesar de que era el hijo aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Evangelio según San Marcos Estando ayunando los discípulos de Juan y los fariseos vienen y le dicen ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden ayunar los invitados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo que tengan con ellos al esposo no pueden ayunar pero vendrán días en que el esposo les será arrebatado ya ayunarán entonces en aquel día Nadie cose un trozo de paño nuevo a un vestido viejo pues el remiendo nuevo tiraría de lo viejo y el roto se haría mayor Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos pues el vino rompería los odres y se perderían vino y odres sino vino nuevo en odres nuevos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!